11 de la mañana, 5 minutos, 14 grados, 8 recién bajé, está hermosa la mañana para, qué sé yo, para lo que es pero nosotros, bueno, no, mejor quedate porque ahora vamos a escuchar muy buena música en vivo como todos los domingos, nuestro artista hoy trajo una orquesta de triunfo en el otro lado trajo mucha música así que le agradezco al director ahí ¿cómo se llama? Enrique ¿Enrique estamos listos? Un, dos, tres, Carlos Poisa Decamente, me abandoné a los oídos A la rama porque me gusta Ha basado entre hoy blandas De ceregratas y de pandangos Ha curado entre los hombres De bambodiones Nacidos de tanto Nacido por verme sufrir Tener este horrible de ti Todo te agoniza mi suerte Cuando los bufos sonar Cuando los salvo a bailar Siento más cerca la muerte Y es por eso que esta noche Y es por eso que esta noche Siento el reproche Y es por eso que esta noche Que el corazón que guiaba Y es por eso que esta noche Y yo también que en mi mal Sofro la angustia fatal De no tenerla en mi brazo Hoy, 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 hoy me alisiré encontrar Para poderla besar Y darle al alma en pedazos Pero no tenerla en pedazos De no tenerla en pedazos Y Juanomme, hoy, 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 hoy Y hoy en la buena facultad, no la puedo encontrar, a donde viene su su amor.